Tareo tenía una semana de cine, ¿no? Bueno, es que con este mes, hijo mío... En el S.O.S.O.S.K.A.R., que si los Goya... Es que estamos en un mes de cine, bueno, tenemos de todo. Y Valencia no quería ser menos y celebramos la noche del cine en Valencia, claro que sí. Faltaría mes. Faltaría mes y es que, para quien no lo sepa, este domingo pasado fueron los Goya y ya sabéis que se celebran en Madrid, no se celebran en Valencia, pero en Valencia no queríamos ser menos, así que decidimos celebrar la noche del cine con un montón de amigos de Revista de Sociedad y de la Sociedad Valenciana que quisieron acercarse a celebrar esta grandiosa fiesta. ¿Cómo lo celebramos? Con cócteles de películas. Yo te digo una cosa, que fue una idea genial de Manu Ragulli y Francisco Alain. Además de verdad, ¿no? Alain. Alain, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Reunir a todos los fanáticos del séptimo arte allí para hablar de películas. Y que era como que hacían un menú gastronómico, ¿no? Sí, y quedaron memorando lo que eran las películas. Trajeron a uno de los mejores cócteles de España, que luego veríamos sus declaraciones, y preparaba cócteles de cine, con lo que él creía que sabrían esas películas, por así decirlo. Era una cosa muy curiosa, pero muy graciosa a la vez. He de decir que están todos buenísimos. Pero bueno, podemos ver muchísimas… Ya has probado estos, ¿eh, Paloma? No los probé todos, Don y Salvador, por favor, ¿eh? Cócteles de cine literalmente, ¿no? Cócteles de cine porque tenían nombres de películas. Yo, por ejemplo, probé un Pulp Fiction, te lo debo decir. Uy. Probé un Pulp Fiction, estaba muy bueno. Pero, aparte de eso, una cosa importante, Don y Salvador, es que la gente tenía que venir caracterizada de una película de cine. De hecho, vemos al grupo de Steve Punk, creo que lo he dicho bien, chicos, si no me pegáis una coña que al próximo día, que iban disfrazados de, por ejemplo, Wild Wild West. Y después, por ejemplo, vimos también a gente disfrazada del Gran Gatsby, vimos gente también tematizada con películas de los años 20, de los años 30, y, sobre todo, muchísimo ambiente de cine. Vimos a realizadores valencianos, peluqueros, maquilladores, toda gente vinculada del mundo de cine. Es una palabra, que se lo pasaron de cine todos. Yo me lo pasé genial. Hicieron una porra, ¿no?, también, a ver quién ganaba de los coñas. Hicieron una porra, sí, pero creo que no la ganó nadie. Ah, muy bien. Ningún caña. Pues yo la gané en mi casa, imaginaros. Pues llegas a ver, y te dejeses llevar una cena gratis. Ahora ya no estuviste ahí. Yo creo que que iba a guañar, haremos en los altres en las declaraciones, ¿no, Paloma? Sí, gané yo, porque me lo pasé muy bien en la fiesta. Así que, veamos las declaraciones. Estamos en un mes de cine, que si primero celebramos los Goya, luego los Óscar, y Valencia no ha querido ser menos, y se ha reunido para celebrar la fiesta del cine. Yo hoy voy de Caperucita Roja, así que acompáñenme a ver si encontramos a mi lobo feroz. Bueno, con motivo de los Goya, que es este fin de semana, decidimos hacer un evento enfocado a eso y con un menú también especial de los Goya, con cócteles, y bueno, para que la gente también disfrute de lo que hacemos. El cine español, que tiene cierto nivel, y últimamente la verdad que tiene películas muy buenas, ¿no? Es fantástico. Lo que pasa es que ahora han pasado mucho tiempo y ahora hay nuevos proyectos y nuevas aventuras, tanto en el mundo cinematográfico como en el mundo empresarial. Bueno, pues a mí me imitaron, porque tengo algunos amigos actores y actrices, y bueno, fue un privilegio, que estuvo, yo creo que fue hace seis años ya, y nada, me lo pasé fenomenal. O sea, que una experiencia maravillosa. Genial, nos parece una fiesta súper divertida y muy entretenida. Nos encanta, a nosotros cualquier evento es fantástico, pero algo relacionado con el cine, que además está involucrado con moda, ¡uh! Genial. Tiene que imponer ese momento en el que tú te estás luciendo delante de toda prensa, de todo el mundo, y sabes que hoy día los looks son muy criticados. Los que son los verdaderos reyes de esta fiesta son, sin lugar a dudas, vosotros chicos, veis muy guapos. Gracias. Y los únicos que habéis venido tematizados para esta fiesta del cine, ¿no? Nos habían dicho que era de temas de cine y hemos dicho, vamos a venir nosotros también. Bueno, contadnos, ¿cómo os habéis inspirado para vestiros así tan guapos? No, nosotros somos de una asociación que se llama Steampunk Valencia, que promocionamos el steampunk. Y cuéntanos, ¿esa corriente qué es, o estilo, cuéntanos qué es? Pues es época victoriana con retrofuturismo, se podía decir. Es como si estuviéramos en el año 1850 y seguiremos la línea del vapor, los engranajes, en vez de aviones hubieran cepelines. Es un poco retrofuturístico. Lo que está claro es que las personas no podemos vivir sin cine y es que ¿quién no tiene un ídolo en la gran pantalla? De momento yo me quedo aquí disfrutando de la fiesta y a ver si aparece un gran ídolo, no sé, Brad Pitt. Ya sabes, estás invitado. Nos vemos. Paloma, te valquio, te valquio, te valquio. No apareció. No, para qué. Cachi, la mar. No apareció, me quedé ahí compuesta. Iba a decir sin novio, pero no. Compuesta. Ahí él queda. Bueno, compuesta con novio. Ah, porque aprecias. Efectivamente.